El regalo y la carta de despedida que dejó Taehyun a los fans, tiene a los fans devastados. ¿Qué fue lo que sucedió? Veamos. Taehyun de BTS se une a la unidad antiterrorista en Corea del Sur y deja un mensaje a sus fans, pues el idol se despidió con conmovedoras palabras en Weverse antes de iniciar su servicio militar. V, uno de los más jóvenes de BTS, ingresó a un centro de entrenamiento básico el 10 de diciembre, a 11 de diciembre en horario KST. Tras completar su capacitación inicial reglamentaria, la superestrella del K-Pop será asignado a una rigurosa y dura unidad que tiene entre sus funciones las misiones de carácter antiterroristas. El adiós temporal del también actor de Harang llegó tan solo unas horas después de la reveladora foto que publicó en Instagram, en la cual se le ve a él y a Jungkook lucirse sin camiseta y con la cabeza completamente rapada. Aunque el idol de 27 años se ha convertido en el orgullo de ARMY porque se une a la peligrosa unidad SDT en Corea del Sur, lo cierto es que él tiene un arrepentimiento, según compartió en Weverse, el no poder hacer recuerdos felices con sus fans durante este periodo. Fuera de ello, aseguró que estará bien, pero aún así siente que 18 meses es mucho tiempo. El talentoso cantante le dedicó un mensaje conmovedor a sus fans. Asimismo, pidió que se cuiden y que esperen con ansias las múltiples sorpresas que ha preparado para compartir durante su ausencia. La carta que escribió Taehyun es la siguiente. Creo que te extrañaré mucho, en realidad me arrepiento demasiado de no poder tener recuerdos felices con ARMY por un tiempo. Si dejo eso fuera está bien, pero no poder ver a ARMY es la parte más difícil. 18 meses es mucho tiempo, volveré mucho más sano. Así que por favor cuida la salud de ARMY y cuídate día a día. Si estás buscando algo por lo que es ser feliz, listo, estoy aquí. Apareceré y he preparado muchas cosas para estos 18 meses. Por favor, espérenlo con ansias. Regresemos y creemos recuerdos preciosos como siempre lo hicimos. Realmente te extraño y te amo mucho, mucho. Así que tendrás que esperar hasta entonces. Volveré pronto. Adiós. El idol dejó muchas fotos junto a BTS. En su publicación en Weverse, adjuntó numerosas fotos, muchas de estas completamente inéditas en el set. Pues incluyó imágenes junto con sus 6 compañeros de BTS. Cualquier información nueva te la estaremos dando a conocer. Esto es AmazingFurTV en su sección de noticias. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.